en la gerencia regional de salud de esta región, precisamente pues ayer se tomó la decisión de que el Ministerio de Salud tome el sistema en Arequipa, pero la preocupación va también mucho más allá, hemos visto el tema de, en realidad más que el subregistro, era pues esta, de alguna manera este desfase del número de fallecidos que ha hecho pues que hayan más de 3.000 y pico registrados y ahora estamos en 4.596 nuevos casos el día de hoy, la cifra de contagiados en total llega a 371.096 y son 17.654 fallecidos hasta el momento, reconocidos y diagnosticados pues y 199 solamente en las últimas 24 horas que es esta constante lamentablemente que vemos ya desde hace muy buen tiempo. Vamos a conversar con el doctor Miguel Palacios, por supuesto decano del Colegio Médico del Perú, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está doctor Palacios? Gracias por estar con nosotros. Hola Enrique, buenas noches, un gusto, tus órdenes. Por favor, lo primero es su opinión sobre lo que está sucediendo en Arequipa, hizo bien el gobierno en tomar esta decisión y número dos, pues se está encontrando realmente mucho material que se había enviado a esta ciudad que no había sido repartido, esto quiere decir evidentemente que había pues una negligencia por parte del gobierno regional. Claro, mira Enrique, primero que lo que está pasando en Arequipa es una réplica de lo que hace dos meses pasó en Iquitos, en Pucalpa y en varias ciudades del norte del Perú, o sea, en principio ahí ha tenido dos meses de tiempo para poder prevenir lo que ya se sabía que iba a llegar esta enfermedad, ese es el principio. En segundo, porque todavía hay otras ciudades que van a ser azotadas por la pandemia, es necesario aprender de las lecciones, aprendamos, pero en segundo lugar, recuerda que cuando fue el presidente Vizcarra Piura, igual encontró un almacén lleno de equipos de protección personal, también hubo esa indignación, inmediatamente se ordenó que se reparta. En estos momentos ha ocurrido nuevamente en Arequipa, y podría ser que esté varios almacenes llenos de equipos de protección personal en otras ciudades del país, y justo son los equipos que más necesitamos para que los médicos no se infecten, médicos, enfermeros y personal sanitario. Entonces, es muy importante también seguir aprendiendo de las lecciones, de errores, aciertos, para no seguir repitiendo. En segundo, en tercer lugar, en ciudades, yo tengo ahorita me quedé dedicando la solicitud que ha llegado de médicos de Huánuco, de Ayacucho, que están solicitando abiertamente la intervención del gobierno nacional. Y si hay un decreto supremo o de urgencia, mediante el cual interviene la Dirección Regional de Salud de Arequipa, igual también podría serlo en las ciudades donde falta la presencia del gobierno nacional. No solamente llevando médicos para que vayan a atender, sino justamente lo que están haciendo. Llevando especialistas en administración de salud, llevando gestores, llevando epidemiólogos. El objetivo es ejecutar acciones sanitarias para poder impedir el avance de la enfermedad en Arequipa, en este caso concreto. Se habla también de Ica. Ayer hablábamos con el señor Sillonis, exgobernador regional de Ica, y también adelanta que la situación es bastante complicada en esta región de la costa. Sí, exacto. A veces nosotros nos guiamos por la capital. Entonces decimos Ica y bueno, hay que cuidar que en Chincha está subiendo los casos. Decimos Puno y hay que ver que Puno sube a predominio de Juliaca. Y entonces así varias ciudades, igual Cajamarca. Cajamarca hay en Ica, en Arequipa, hay que cuidar lo que viene después. Se distribuye en las provincias de cada región también. Se están rompiendo algunos mitos, ¿no, doctor? Porque claro, lo primero que se decía, bueno, había mitos que tenían que ver con la temperatura en su momento. Ahora lo estamos viendo por el lado de lo que ha sido el avance del verano en el hemisferio norte, por decirlo así. Vemos que no es tanto así. Y lo segundo, por supuesto, es el tema de la altura, ¿no? Porque también se señalaba que, por ejemplo, Puno no había sido golpeado. El propio Arequipa, lo que estamos viendo. Cusco, me dicen que está también a punto de colapsar también el sistema de salud. Entonces, se van rompiendo mitos que de repente han alimentado una falsa sensación de seguridad en la población que vive en estas localidades. Sí, exacto, Enrique. A pesar que toda la vida hemos repetido que esta pandemia tiene más incertidumbres que certezas. Había incluso un trabajo de investigación realizado en Puno donde se señaló que había menos pacientes con sobrepeso y que por eso no había incidencia alta que la población rural, que había más distanciamiento social que la altura y que todos esos factores impedían que la enfermedad llegue. Y mira, todo eso, como has dicho tú, son una serie de mitos que se han venido también derribando. En Arequipa se mencionaba que la radiación ultravioleta. Entonces, de repente, la creencia de estos mitos, como bien han mencionado, y obviando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que esta pandemia tiene más incertidumbres que certezas, hizo tal vez que se descuiden las fuerzas para cada capital, cada provincia de la llegada del coronavirus. Ahora ya hemos aprendido, así que a partir de la fecha, porque esta pandemia incluso está rebrotando ahorita, no nos debe permitir ya aprender de las lecciones y tomar las precauciones del caso en las diferentes regiones que probablemente sean afectadas por el virus. Exactamente. Si la pandemia se está extendiendo de alguna manera, ¿qué está pasando, doctor Palacios, del otro lado, con Lima? ¿Esto querría decir que en Lima se está controlando un poco más? Porque a veces, pues, las cifras no llegan con el suficiente desagregado como para conocer en detalle lo que está pasando en cada región. ¿En Lima estaría mejorando la situación? La cifra que expresa el Minsa en su data oficial todos los días, indica que Lima y Callao también están en ascenso. Así que, a los 10 millones de personas aproximadamente, es el escenario donde se tendrá que dar la última batalla para poder, utilizando la metáfora de guerra que utiliza el gobierno, acá se tendrá que desarrollar la última batalla contra la epidemia. Está subiendo en Huancabelica, que tiene 200 mil personas, está subiendo en Arequipa, esa magnitud grave que está, que tiene un millón y pico de personas, que concentra esa cantidad de personas en Lima con cerca de 10 millones. Es obvio que las cifras también estén subiendo. De tal manera que la tendencia sí es que sube en alguna relación. En otras se mantiene estable y en otras está a la baja, afortunadamente. Sigue ese mapa heterogéneo, la distribución y la magnitud de la enfermedad en el país. Para ir terminando entonces, doctor, por el otro lado, vemos en el oriente del país donde se vivió una emergencia muy complicada y ahí sí parece haber retrocedido. Son ciertas, por ejemplo, las versiones que se hablan de la inmunidad de rebaño, que hay un porcentaje ya lo suficientemente grande, entre comillas, que ha sido contagiado entre la población y eso podría hacer que la pandemia retroceda. Hasta donde sabemos, hay estudios ya sólidos publicados en revistas científicas, como en el caso de España, que hablan de una cero prevalencia mucho menor. En el caso del equipo, los autores señalan que todavía son algunos estudios preliminares. No han sido todavía escotejados con otras pruebas complementarias, ni tampoco han cumplido con el rigor de publicarlo en una revista científica. Por supuesto que si fuese así, sería un alto costo que habría pagado la región de Loreto para poder alcanzar esa inmunidad. Si así fuera, igual recuerda que en la Mayeque hay otro estudio que habla del 30% y de tal manera que serían casos excepcionales a nivel mundial. Pero falta todavía alguna prueba complementarias y cumplir con el rigor de publicarlo en revistas científicas para que tengan esa validez y según eso poder sacar algunas lecciones también. Muy bien, doctor Palacio. Vamos a hacer una pausa, por favor. Regresamos con usted. No se muevan. Doctor Miguel Palacio, secano del Colegio Médico del Perú. Hoy hemos tenido 4.596 nuevos casos diagnosticados. Esto contrasta con los 3.200, 3.500 que teníamos antes de que se reiniciara buena parte de las actividades económicas. El gobierno, sin embargo, ha dicho que, o bueno, ha dado a entender. La ministra Pilar Mazzetti luego corrigió esta declaración, pero aparentemente la intención del gobierno no va por el lado de regresar a una cuarentena. ¿Qué se puede esperar entonces con esta situación donde la economía, de alguna manera, tiene que seguir avanzando y el avance al mismo tiempo, como usted lo ha descrito antes de esta pausa, de la pandemia que tiene muchas caras? Sí, exacto. Pero mira, recuerda, Enrique, que la reactivación económica es un proceso que avanza por etapas. La primera de ellas comenzó en mayo. Acuérdate, comenzó en mayo donde se autorizó que 2 millones de casi 800 personas se integren a las actividades productivas. Luego vino la segunda fase en junio y a partir del primero de mayo, que fue el pico más alto, los casos comenzaron a disminuir. 31 de mayo llegamos a los casos nuevos de 8.806 y a partir de ahí, al contrario, comenzó a bajar. Y en la segunda fase de la reactivación económica, que era junio, en donde se autorizó a 6.800.000 personas que se reintegren a diversas actividades, al contrario, comenzó a bajar. Y llegamos a mediados de junio a una cifra de 3.500, que venía en una caída de 8.000 y pico. Y parecía que seguía bajando y íbamos a terminar la primera gran ola. Sin embargo, se detuvo a mediados de junio justamente y comenzó a hacer una meseta larga que duró 32 días con ese promedio de 3.500. Luego comenzó 3.600, 3.800 y ahora ya estamos corriendo a 4.000 casos nuevos por día. Entonces ya se necesita, más allá de la interpretación y su relación directamente proporcional a la tercera fase de la reactivación económica, que es la condición de las dos primeras, se necesitan acciones sanitarias concretas. Eso es lo más importante. Porque incluso se piensa en la cuarta etapa, el primero de agosto, reactivar casinos, etcétera. Y eso podría generar que se sumen más focos infecciosos y vamos a seguir de bomberos apagando incendios por diferentes lugares, sanitariamente hablando. Y entonces necesitamos acción sanitaria. ¿Cuáles son esas acciones sanitarias concretas, doctor? ¿Cuáles son? Por eso, hay nueva ministra, significa nueva estrategia. Entonces mañana estamos citados nosotros en el despacho de la ministra para llevarle nuestro expediente técnico del colegio en la propuesta concreta que le vamos a... Mira, te digo una, por ejemplo. Falta recursos humanos. Un gran problema que hay para la atención de los pacientes con COVID. Nosotros estamos proponiendo la telemedicina. Hay muchos distinguidos médicos intensivistas que por la edad hay comorbilidades. No pueden estar presentes en los hospitales. Pueden atender por la telemedicina a diferentes unidades de cuidados intensivos, incluso a nivel nacional. Entonces ese capital humano, ese hay que utilizarlo en beneficio de la atención especializada con estos intensivistas y sería un gran apoyo en el manejo de pacientes. Por otro lado, el primer nivel de atención que fue dejado de lado en las primeras etapas de la lucha contra la pandemia, ese tiene que ser potenciado y reactivado. Esa es la caballería. Utilizando la misma metáfora de guerra que cruza el gobierno, el primer nivel de atención es la caballería que hay que soltarla ahorita a efecto de poder hacer el diagnóstico precoz, tratamiento inmediato y el aislamiento social. Son algunos de los temas que mañana lo esperamos conversar con el ministro. Perfecto. Doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú, muchas gracias por adelantarnos parte de esta agenda. Porque claro, evidentemente aquí lo que ha ocurrido también para rematar es que muchísimas personas no han llegado a tiempo. O sea, lo que entendemos es que el tratamiento no ha sido a tiempo porque han evitado, en todo caso, o porque el mensaje inicial fue no te muevas de tu casa a menos que sea estrictamente necesario y en muchos casos ya han llegado estas neumonías que lamentablemente han hecho que miles de personas pierdan la vida. Y Enrique, había un bypass de la casa al hospital y cuando llegaba al hospital estaba completamente desbordado. Y entonces se retrocedían y se refugiaban a sus casas y cada quien a buscar oxígeno por diferentes lugares de la ciudad sin orientación médica, sin auxilio profesional y eso traía complicaciones que podría incluso justificar la alta mortalidad. Por eso, el primer nivel es el intermediario. Antes de ir al hospital, el primer nivel puede resolver, diagnosticar, tratar y hacer seguimiento de los pacientes. Esperemos que mañana podamos convencer a la ministra de la Urgencia de la caballería y poder atenuar la transmisibilidad del virus. Doctor Palacios, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, decano del Colegio Médico del Perú. ¿Vamos a continuar con más? Vamos a ir a una pausa, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos con el congresista de Cusco, de Acción Popular, Jorge Vázquez, con quien vamos a hablar, además de lo que ocurre en su región, de una agenda muy puntual e interesante. No se muevan. Estamos con el parlamentario Jorge Vázquez, congresista de Acción Popular por Cusco. Vamos a conversar de un proyecto de ley, pero antes, congresista, gracias por estar con nosotros. Quiero preguntarle sobre una noticia que se acaba de dar a conocer, que es que el comando COVID-19 de su región ha confirmado que está ingresado a la fase 4 de la pandemia, los contagiados suman más de 300 por día y se le ha pedido a las autoridades incluso retornar a un tema de cuarentena más estricta. Rápidamente, ¿qué nos puede comentar sobre el estado de la pandemia en la región imperial? Muy buenas noches a todos por su intermedio y muchísimas gracias por permitirme en una entrevista conversar con ustedes. Obviamente, nosotros estamos bastante preocupados por lo que está ocurriendo en nuestra región. Hemos estado hoy, el día de hoy, también coordinando con la vicegobernadora respecto al tema de la cuarentena focalizada en la ciudad de la convención y también ahondar, digamos, el pedido de 50 camas más para la provincia de Canchis y la provincia de la convención. Creo que tenemos que todos ahondarnos y hacer el mayor de los esfuerzos para que, obviamente, esta lucha frente a esta crisis sanitaria se dé de la mejor manera. Lamentamos mucho que esté ocurriendo esto, pero estamos haciendo de los mayores esfuerzos y, obviamente, vamos a también coordinar con el gobierno regional, con el comando COVID y con el Ministerio de Salud para que podamos enfrentar de la mejor manera esta situación. Muy preocupante. Congresista Vázquez, cuéntenos, por favor, de este proyecto de ley que plantea que los parlamentarios andinos sean representantes del Congreso. ¿En qué consiste y en qué se justifica? Bueno, muchísimas gracias. En realidad, este proyecto del 5602 que nosotros hemos presentado, lo que estamos haciendo es que, en realidad, este hecho de elegir parlamentarios andinos independientemente, vamos a decir, una elección de los congresistas, vamos a decir, dentro del Congreso, estamos queriendo que se retorne a lo que anteriormente era en nuestra propuesta que corresponde a que esta función parlamentaria, vamos a decir, de representación internacional, se convierte en una comisión, vamos a decir, especial que esté constituida por los mismos congresistas que somos elegidos también, igual, por voto universal y no se caste más dinero de lo que ya se está gastando hasta la fecha. Actualmente tenemos cinco congresistas parlamentarios que cumplen con toda la función que indica el Parlamento andino, pero que en realidad no están cumpliendo al 100%, yo diría que incluso ni siquiera al 50%, y genera un gasto adicional al Estado. Por lo tanto, igual que en los otros países como es Chile y Colombia, podemos que los mismos parlamentarios que son elegidos para el Congreso ordinario puedan ser representantes en el Parlamento andino como una comisión más. Estaríamos ahorrándonos en un costo aproximado de casi 12 millones y medio de dólares en todo el periodo, que fácilmente podría ser invertido de mejor manera, solo considerando el costo directo de lo que significan los parlamentarios andinos. Si vamos más allá a un ratio de los congresistas en toda forma global, considerando los 130 más los cinco congresistas del Parlamento andino, estamos hablando casi de un ratio de 4 millones y un ahorro de unos 50 millones de dólares, ¿no? Claro, es un despliegue de recursos que probablemente sea difícilmente justificado, no solamente dadas las circunstancias, sino porque, claro, si bien hay que seguir en la línea de la integración andina, por momentos las políticas han ido separando a los países y efectivamente es poco lo que se sabe muchas veces del trabajo de los parlamentarios andinos, lamentablemente. Gracias, congresista Jorge Vázquez, por venir a compartir con nosotros este proyecto de ley. Entonces, ¿qué plantea que los parlamentarios andinos sean representantes regulares del Congreso, en realidad, e integren una comisión para tal fin? Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a lo contrario por atender y para cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa más y vamos a regresar con el ministro de Agricultura. Ahora, ya no, vamos a, vamos a, vamos a, ya lo tenemos, no lo tenemos. Vamos a ir a una pausa entonces, vamos a una pausa y regresamos. Hoy sí, puntualito, le voy a regalar varios minutos a Robert Malka y Carolina Salvatore para que nos cuenten más de los deportes, por favor. Muy bien, Enrique. Sigan ustedes adelante.